saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal que le arde tanto a los social justice cerebro de pudding weirdos y por eso nos hacen reclamaciones falsas de faltas de la comunidad para que nuestro canal sea marcado dentro de las casillas del shadow band del algoritmo de youtube y no se muestre el contenido dentro de la plataforma por eso muchísimas gracias a quienes no son social justice cerebro de pudding weirdos y comparten en sus redes sociales los vídeos dejan su comentario con argumentos y también vuelven a poner las listas de reproducción mis amigos es un gran placer para mí presentarles esta otra noticia cortesía de nuestra empresa favorita woke grizzney woke fey disney perdió 123 mil millones de dólares en valor del mercado en el año 2022 cuando las acciones cayeron un cuarenta y cuatro por ciento el peor año desde mil novecientos setenta y cuatro hay que maravillas adurais como según de la compañía disney progre ya algunos npc defendiéndolo de wog batar el camino wog diciendo que no tienen nada nada wog eso es lo que pasa con las mensajes entre líneas que no todo el mundo lo ve porque son mensajes subliminales no es sino ver qué es lo que hacen los directores actores cuáles son sus declaraciones en el mundo real vamos a continuar con el artículo de wall hypocrisy de wall grizzney hypocrisy company vio evaporarse 123 mil millones de dólares en el mercado en el 2022 cuando sus acciones cayeron un cuarenta y cuatro por ciento en medio de preocupaciones de rentabilidad sillas musicales del ceo y un abrazo suicidio de la política identidad wog no me lo estoy inventando yo eso lo ha dicho disney ponte progre este pobre continuemos con esta maravilla y artículo ni siquiera wog batar el camino wog podría mejorar las perspectivas financieras del estudio ya que los inversores se preparan para lo que parece ser un periodo turbulente en los próximos meses pero mis amigos cuál es el problema que estamos teniendo que la gente en el mundo está pasando por caja para ver un programa donde les están diciendo en la cara que la no pueden ser masculinos los hombres porque la más la testosterona es una toxina es mala donde están diciendo el empoderamiento donde están destruyendo el núcleo de la familia con hijos rebeldes y que pueden hacer lo que les dé la gana etcétera 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 infortunadamente para todos esta película ha reclamado ha reclamado mil setecientos ocho millones de dólares una cifra muy grande solamente que hay que marcarle el asterisco aquí miren les voy a decir qué es lo que pasa con esto de mil setecientos millones de dólares si fuese solamente a sobrevivir con el mercado de eeuu ya vemos que estarían debiendo plata la gente en el mundo está pasando por caja de la cuestión de disney mil ciento noventa y un millones de dólares a fecha de hoy 9 de enero del año 2023 ahora bien qué pasa con esta cifra lo siguiente hay demasiados demasiados países que están viendo como ustedes están viendo aquí en la lista donde se está proyectando la película china tiene solamente ciento sesenta y dos millones de dólares por consiguiente no le está yendo muy bien que digamos por el sur setenta y cinco millones india que hay en india pues mucho indio 50 millones de dólares solamente australia 35 millones japón es un país de cuántos más de 300 millones o 150 millones no me acuerdo tiene 17 millones de dólares entonces ustedes pueden ver que comparativamente no es que le esté yendo muy bien a esta película de walk but are el camino walk pero ya ha reclamado mil setecientos millones de dólares le está yendo mal pero le está yendo bien no sé si me entienden regresemos al artículo porque estamos hablando de las pérdidas financieras de grisney por ser tan progreso el abismal 2022 de grisney representa su peor año desde 1974 cuando las acciones en la compañía cayeron un 54 por ciento según dow jones market data para el 2022 las acciones de disney fueron las segundas con peor desempeño entre las 30 empresas que componen el promedio industrial dow jones después de salesforce.com cuyas acciones cayeron un 48 por ciento la compañía reportó una rentabilidad sorprendentemente débil para su trimestre más reciente lo que envió sus acciones en una espiral descendente mientras provocó el despido abrupto del director ejecutivo bob chapec y el regreso del exdirector ejecutivo bob eiger y mis amigos eso entre entre bob se abrazan porque no ha cambiado absolutamente nada y como lo dije el bob eiger dejó la compañía casualmente antes de comenzar lo de la plandemia que casualidades y justo regresa en la misma fecha en las mismas fechas en el mismo periodo de tiempo para reemplazar a su compañero y colega el cabeza y grande bob chapec coincidencias que yo le llamo a esto grisney también eligió una pelea desacertada con el gobernador de florida ron de santis sobre la ley de los derechos de los padres en la educación contra el acicalamiento del estado no contra el acicalamiento de los niños en el estado por favor brey bar díe las cosas como deben de ser como resultado wall grisney war perdió su lucrativo estatus de autogobierno en el área de orlando un privilegio que la compañía ha disfrutado durante décadas se pusieron de progreso a hacer política y les dijo el gobernador así quieren ser hacer política pues chúpes en esta pom les quitamos entonces su estado van a pagar impuestos y ahora sí si quieren dedíquense a la política mis amigos enseñando la educación sexual la compañía disney presionando a políticos en el mundo real para que pasen leyes que permitan enseñanza repito otra vez enseñanza educación sexual a niños desde kindergarten hasta tercer grado ahí a los lamebotas de grisney que no hacen sino defenderla ahí a la gente que pasa por caja de las producciones de grisney apoyando esos intentos de quitarle la inocencia a los niños porque por eso los niños no beben no fuman no tienen crédito no saben con no pueden conducir porque todavía no están en edad de asumir responsabilidades si me entienden por dónde va la cosa así que si apoyas a disney con todas las cosas que están así que están saliendo pues sencillamente estás apoyándole eso porque pues esto de la de la agenda abecedario porque porque esos recursos que tú le has dado lo utilizan para intentar comprar conciencias políticas para que apoyen esas leyes y ve tú a saber si es que quieren estar con niños porque es que eso no es normal soy muy raro amigos continuemos porque esto apenas se pone muy bonito la compañía ha adoptado cada vez más el activismo abecedario radical y ha incorporado la ideología transgénero en su entretenimiento para niños no me lo estoy inventando yo no es sino que ustedes vean la realidad desde perdón vean las producciones desde la realidad no desde la ficción por eso yo siempre les he dicho no intenten justificar compañías hablándome desde la ficción es que no va a estar en avatar 2 yo no sé qué porque es que no hay empoderamiento y de 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 te lo dijo el director james cameron en la cara que me estás queriendo decir aquí estamos viendo lo que hace grisney que me estás queriendo contar desde la ficción ahí en los comentarios miren qué lindo grisney no es lo suficientemente gay para los premios estos glad glad ha recibido una marca de insuficiencia anual de inclusividad abecedario no me lo estoy inventando yo esto es lo que hace grisney constantemente qué lindo no qué lindo y la gente pasando por caja de esto como informó breibard news fue un año terrible para hollywood en general los principales estudios de hollywood transmisores proveedores de cable y otros gigantes de los medios perdieron un valor en mercado combinado de 542 mil chileones de dólares en el año 2022 y los izquierdistas de grisney waflix y wong y comcast representaron la mayor parte del derramamiento de sangre mis amigos no me lo estoy inventando yo para que es jos social jos tercero de pudding word 2 que no tienen argumentos sino ataques personales que eres un desinformador que es que te falta leer porque les encanta mandar a leer a la gente pues yo los mando a leer a ellos con datos y con cosas alguien siempre pueden ver ustedes los titulares aquí de mis de mis artículos para que corroboren investiguen y mis amigos esa es la realidad el descampado la pobreza absoluta porque ponte progre este pobre y saben que lo más extraño del mundo que estas compañías perdiendo tanta plata siguen haciendo lo mismo porque porque es que esto no es decisión de ellas solamente estos son presionados desde arriba una organización hermosa llamada la onu respaldada por el foro económico mundial y por el banco internacional los tienen desde las esferas del dragón y la gente intentando justificar desde la ficción en vez de darse cuenta que es lo que lo rodea en el mundo real mis amigos chao lean